Tengo también la, digamos, el lujo de haber presentado el partido con Jorge Barraza, editor de la revista La Conmebol, que nos ha acompañado también, digamos, en los comentarios, en la opinión del partido. Te lo paso ahí para poder tener una referencia mayor. Cómo no, por supuesto. Jorge Barraza, periodista, por supuesto, hombre de prensa, hombre fuerte de prensa de la Confederación Sudamericana de Fútbol, columnista de diversos medios, un hombre de mucha experiencia y un referente del periodismo en Sudamérica. Jorge, bienvenido a Más Deportes. Eddie Fleishman te saluda. Eddie, ¿cómo vas? Un abrazo para vos. Bueno, contento porque, como digo a Julio, más allá de las camisetas, que para mí son lo mismo, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, contento porque tenemos un muy buen partido, uno de los mejores que ha tenido este sudamericano y a cargo del equipo que ha jugado más lindo, el equipo que ha jugado mejor en todo el torneo que ha sido Perú, y que realmente ha hecho un vencimiento larguísimo para poder clasificar a la Mundial. O sea, además nos garantiza que vamos a tener los mismos partidos sensacionales. El clásico del Pacífico cerca del Pacífico. Sí, por supuesto. Jorge, ¿cuál es tu sensación? Chile hizo una gran primera ronda, después dejó dudas en el hexagonal final, Perú ha tenido sus altibajos también, pero ha mostrado fortaleza anímica para recuperarse en determinadas circunstancias. ¿Cuál es tu sensación para el partido que es realmente una final este domingo? Bueno, yo respeto mucho a Chile, es tipo, juega bien, toca muy bien en la ola, además tiene una cosa parecida a Perú en este caso, de que nunca cede la iniciativa, no ceja, pese a los infortunios como han sido, por ejemplo, recibir un gol o recibir varias expulsiones, creo que son siete expulsiones con las de hoy las que ha superado Chile, y siempre ir al frente, pelear contra adversidades, y al final logró sacar la cabeza. Ojalá que los dos pudieran ir al Mundial, ¿por qué? Porque se lo merecen, ¿no? Pero va a ser difícil que los dos estén. Por supuesto. Finalmente... Fue refrescante el equipo de Perú, te digo, sinceramente, yo no había visto jugar un equipo de Perú también con tanta vocación ofensiva, con tanta posesión de pelota, con tanta amalgama, tuve la ocasión de estar en Ecuador cuando se dio el sudamericano aquel, donde jugaron los Jotitas, que era un sub-17, pero creo que este es un equipo muy superior a ese, tiene un juego de conjunto mucho mejor y hay muchos, muchos jugadores muy interesantes, ¿no? Finalmente, Jorge, siempre comentamos cuando nos ha tocado encontrarnos en algún evento, en algún torneo internacional, finalmente, tu opinión con respecto al futuro de Sudamérica, me parece que lo que se está viendo en el Sub-20 garantiza que Sudamérica seguirá siendo la cuna de los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Siempre surge, siempre surge. Yo creo que este ha sido un sudamericano con menos nivel que el de hace dos años. El de Arequipa fue muy bueno. Un simple repaso de Brasil, que fue campeón, tenía Neymar, tenía a este chico del San Pablo, que acaba de pasar al Paris Saint-Germain, así me acordar, tenía a Casemiro, Oscar, el que está ahora en el Chelsea. Sí, por supuesto, un equipazo. No, no, y Uruguay tenía un equipazo también, Argentina tenía dos o tres jugadores interesantes, pero todos, todos, todos tenían muy buen equipo. Este es menos, este es Sudamérica, pero son camadas, son como oleadas, algunas son más altas que las otras, ¿no? Pero quedaron bien y siempre siguen surgiendo jugadores. Acá hay un arquero de Colombia que es extraordinario. Así es, así es. Un ocho de Uruguay que es Cristóforo, jugador de Peñal, que es espectacular. Ya hay una fila de clubes que se están peleando por él. Por supuesto. Y este Jordi Reina, ¿no? Este Jordi Reina que ha hecho un muy buen torneo. Hoy, no, bueno, también Benavente, que es un gran jugador. Yo creo que salió porque el técnico, en la intimidad, confesó que había varios jugadores muy, muy cansados. Muy cansados. Uno de ellos, Guarderas, y que a él le gusta mucho, pero que lo tuve. Ganado, lo veía agotadísimo. Y hoy lo puso en los últimos 25 minutos y jugó muy, muy bien. Finalmente.